Bueno, Keto, yo creo que hay que darle. Empecemos tocando y después charlamos, ¿no? Bueno, ¿con qué larga? Un tema de los 80, obviamente, ¿no? Y sí, sí, no sé, lo que quieran, loco. Buena década para la música, buena década. ¿Con qué larga vamos? ¿Vamos a dar algo de película? Bueno, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!